Pongan mucha atención allá en casa porque este verano va a estar que arde y nuestras plantitas no van a resentir porque a usted le interesa, hoy lo tenemos todos los trucos para el cuidado de sus plantas y mantenerlas vivas y para eso invitamos al experto en plantas, Raúl García, que lindo tenerte acá con nosotros. Gracias, es un placer. Siempre nos das tremendos consejos para poder cuidar a estos seres vivos tan lindos, así que vamos a arrancar con estos trucos que nos recomiendas para poder mantenerlas vivas con estas olas de calor que están fuertísimas, Raúl. Sí, fíjate, yo digo que cuidar las plantas ahorita es mucho más importante debido a los calores o fuertes que haces, es que hoy te traigo toda la información buenísima para que las tengas hermosas. Venga, empecemos, ¿cuál primer truco? El primer truco sería usar mantillo, si tienes las plantas en el jardín y están enterradas en el piso, usa mantillo. ¿Qué es el mantillo? El mantillo, el moch, que viene siendo pedazos de árbol cortados, eso te va a ayudar a preservar el agua para que no se seque tan rápido la raíz y pues esto va a hacer que la planta no se te marche. ¿Y eso que lo pongo encima de la planta o tengo que sacarla de la base? Esto va a ser todo alrededor, vamos a decir, por ejemplo, si lo tienes en macetero, pues lo puedes usar para preservar un poquito, pero si lo tienes en el piso, sí te recomiendo que hagas una capa grande, todo alrededor donde está la raíz. Ok, perfecto. El segundo sería, este, mira, este es el sistema más antiguo del mundo que vendría siendo el sistema del cantarito. El sistema del cantarito es básicamente un autorregueo que viene siendo donde agarras un cantarito, que viene siendo el mismo terracota que uno pone, lo entierras cerca de la raíz y lo llenas de agua. ¿Y esto cómo va a ayudar a la planta? Ahorita te digo, mira, cuando el agua está ahí, cuando la tierra se seca, lo que pasa es que el terracota tiene poros, entonces en esos poros, pues cuando la tierra está seca, la tierra lo absorbe. Y lo bueno de esto es que cuando la tierra está mojada, pues el agua se queda ahí mismo. Ah, buenísimo, ok, pero este es un tipo de goteo, digamos. Es un tipo de goteo, es un tipo de goteo que se usa para preservar el agua y también para asegurar que tu planta siempre esté hidratada. Buenísimo, ¿y este también lo utilizas? No, este es súper diferente, fíjate, y esto, por ejemplo, es para las plantas que tengas en maceteros, que requieren un poquito más de agua para que no hagas o regar tus plantas todo el tiempo, es un tipo de goteo, por ejemplo, mira, aquí puedes reciclar las botellas de agua y usarlas como goteo. ¿Y esto en dónde lo consigo? Eso lo puedes conseguir en línea o lo puedes conseguir en tiendas de plantas, todas lo tienen casi. Buenísimo, entonces ya lo entierras y ahí va, veo que está, no sé si ustedes alcanzan a ver, ahí están las gotitas, entonces lentamente va y la mantiene hidratada. Otro sistema que tenemos es el globo de agua, eso también es para mantenerlas hidratadas, solamente lo vas a poner cerca de la raíz y ella se va a ir hidratando. Que es más o menos lo mismo que el cantarito, ¿no? Si ya está hidratada la tierra, no va a absorber, solamente cuando se seque la absorbe. Ahora, ¿todas las plantas necesitan este tipo de cuidado? Porque yo sé que hay unas plantas que no requieren de tanta agua. Bueno, todas las plantas sí requieren cuidado, ahora las plantas que no requieren tanto agua, vendría siendo todo lo que son el cactus, las suculentas o todo lo que sea familia. Y sorprendentemente también algo que no requiere tanta agua es la orquídea. Ok. Entonces, ¿para ese tipo de plantas esto no es necesario? Para ese tipo de plantas no es necesario, ya que eso requiere más que tú lo hagas, pero si lo quieres usar, lo puedes utilizar y solamente ellas se van a ir hidratando cuando ellas lo necesitan. Qué interesante, porque vemos unos que no somos muy buenos cuidando plantas, así que esta es tremenda información y más en estos momentos. Ahora, las plantas que tenemos en exterior, que por lo general se han mantenido en muy buen estado, pero ahora con las olas de calor, ¿será que las tenemos que meter a la casa o qué tenemos que hacer? Si las tienes en macetero, te recomiendo que las saques del sol directo y las pongas donde les dé sombra, pero ellas también requieren sol, así es que les dé poquito sol y no todo el día, sino parcialmente. Ok. Te recomiendo que sea de mañana, ya que eso les va a ayudar. Y sí, dale sombra, es súper importante. Si las tienes plantadas, pues no las puedes mover, por eso el mantillo es bien importante. Perfecto. Entonces, a ver, esto lo tenemos, cada vez que se vacíe lo tenemos que volver a poner, porque yo sé que también puedes llegar a ahogar las plantas. Ahogar las plantas, sí. Cada vez que se vacíe lo tienes que rellenar y eso es lo fácil de eso, o sea que no tienes que estar regando y así no te vas a asegurar, te vas a asegurar de que no ahogues la planta. Eso solamente lo voy a ir tomando cuando ella lo necesite. Excelente, pues Raúl, muchísimas gracias por esos consejos, me encantaron. Ya lo sabe, cuide a sus plantitas, en especial en esta temporada que el calor está fatal.